El Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Mis hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, la primera santa, la primera mujer canizada santa en el continente americano, y por eso la Santa Madre Iglesia la puso como santa patrona de toda Hispana América. Esta niña llamada Isabel en su bautismo, y Rosa en su confirmación, y quedó con Rosa de Lima, y bien, nació en 1586, ya algo de tiempo, pero gracias a Dios, y murió en 1617, vivió poco tiempo, unos 31 años, esto es la primera mujer americana declarada santa por la Santa Iglesia. ¿Qué hizo de tan extraordinario para que fuera declarada santa patrona de todos, de este continente prácticamente? Bien, hizo lo que tenía que hacer en su deber de Estado, nada más, se santificó en su deber de Estado, hacía lo que tenía que hacer, y precisamente con sus oraciones, sacrificios, penitencias, y bien, el Papa Inocencio XI, dijo de ella, que probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y con sus mortificaciones. Entonces, ella, sin salir de su casa, porque era terciaria dominica, y bien, sin salir de su casa, con sus trabajos, oraciones, sacrificios, cumpliendo con su consagración a Dios como terciaria dominica, y bien, dice el Papa, probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones, fadigas, misiones, haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con sus oraciones, mortificaciones y sacrificios. Entonces, queridos hermanos, buena noticia para todos, aunque no salgan de su casa, pueden ser misioneros, pueden hacer mucho, puede ayudar muchas almas. La oración, donde quiera que se haga, bien, sube el cielo y baja sobre la cabeza de los pobres pecadores para ayudarlos a colaborar con la gracia de Dios y arrepentirse, confesarse, bautizarse, rectificar y salvarse. Santa Teresa, el niño Jesús, también, que nunca salió de su convento, pienso, murió a los 24 años, si me acuerdo bien, y bien, esta niña, esta religiosa carmelita, y bien, fue nombrada Santa Patrona de las Misiones, igual que San Francisco Javier, que fue el segundo San Pablo, yendo de aquí hasta las Indias, de las Indias hasta Japón, de Japón quería ir a China, y bien, esta Santa Teresita, que nunca salió de su convento, fue también nombrada Santa Patrona de las Misiones. Entonces, sí se puede, sí se puede, con las oraciones, sacrificios, penitencias, hacer mucho bien las almas, y hoy es necesario, hoy es necesario. Yo pienso que el mayor peligro, el mayor peligro en el cual están los pueblos aquí centroamericanos o hispanoamericanos, más bien, viene esta pérdida de la fe católica. Hay muchos problemas, hay muchas otras cosas secundarias, podemos decir, en comparación de esta. Si pierden la fe católica, están perdidos. Y esta fe está en peligro. Peligro interno y peligro externo. Interno, con la contaminación de la fe mediante el modernismo, que exclua a todas las herejías, en palabras del Papa San Pío X, peligro externo, claro, todas las fuerzas ocultas anticristianas, todas las ideologías liberales, mazónicas, comunistas, ateas, esotéricas, Nueva Era, y también su ejército organizado, con nombre cristiano, evangelio, biblia en la mano, las sectas. En la iglesia católica, en su catecismo, del posteo de Trento, en el artículo del credo, creo en la iglesia, una santa católica apostólica, y bien, dice que todas las sectas están guiadas por un espíritu diabólico. Entonces, no es de Cristo. Y lo que hacen, y bien se hacen pasar por cristianos, y no lo son. No juzgo las personas y víctimas. Juzgo la ideología y la organización. Entonces, necesitamos más oración, más penitencia, más ayuno, más caridad, con el prójimo en todos los sentidos. Nuestra santa adígena nació en 1586, y murió el 24 de agosto de 1617. Fue conizada por el Papa Clemente X en 1671. Y el bautismo recibió el nombre de Isabel, en la confirmación, el de Rosa. Fue confirmada por un gran santo también, el santo Toribio de Mongrovejo, que hizo realmente miles y miles de kilómetros, a pie, con asno, con barco, atravesando estos grandes ríos del sur, con riesgo de subida. Un santo extraordinario, un santo extraordinario, un santo Toribio. Entonces, cuando hay santos, las cosas avanzan. ¿Cómo se santificó? Ya lo dije en parte, se santificó mediante tres cosas. Oración, penitencia, sufrimiento, en el deber de Estado. Desde pequeña, Rosa tuvo una gran, gran inclinación a la oración y a la meditación. Entonces, dichoso el niño, dichosa la niña, que tiene amor a la oración y a la reflexión. Y les suplico que los hermanos, padres y madres, abuelos, educadores, no acostumbran a sus niños, niñas, al tablet, al teléfono, a la televisión, a la pantalla. ¿Por qué? Porque si se acumbra a estas cosas, no hay control. Cualquiera puede entrar e influir. Pero si se acostumbran al libro, al papel, y bien ahí usted selecciona lo que quiere dar y está más seguro. De hecho, en la vida se ha dicho, no deje entrar cualquier desconocido en tu casa. Entonces, desde niña, tu vinculación a la oración y a la meditación. Orar no es repetir palabras. Orar es hablar con Dios, levantarnos las palabras de Dios. ¿Dios dónde está? En el cielo, en la tierra, y en todo lugar. ¿Y qué significa esto? Dios nos ha creado y sigue creando en cada rato. Donde quiera que haya algo, Dios está presente por su acto creador, por su poder, por su conocimiento. Hablar con Dios, donde quiera que estén. Por eso yo les aconsejo rezar donde quiera. Además de las oraciones oficiales de la mañana, de la noche, etcétera, y del oficio divino para los religiosos y los que rezan en las oraciones de la iglesia, está bien, pero pueden hacer mucho más oraciones. Por ejemplo, trabajan en el campo y bien, pueden hacer ejaculatorias, levantar su alma a Dios, Dios mío, te amo, te adoro, te bendigo, te pido perdón. Incluso un ángel enseñó a las niñas de Fátima a rezar. Dios mío, creo por los que no creen, adoro por los que no adoran, amo por los que no aman. Entonces, pedir, ofrecer, está cocinando, hable con Dios, está caminando, hable con Dios, está manejando con cautela, Dios mío, ayúdame. Estás cocinando, planchando, guisando, hable con Dios, donde quiera que estés. En la noche te despiertas, en lugar de buscar el celular, va a rezar, toma tu brazada, bajo la mojada, reza un poquito a las aves marías. Se puede ayudar mucho, se gusta mucho. Tenía un pelo muy hermoso, dice la historia. Se cortó este pelo muy hermoso, porque, por no ser causa de tentación para nadie. Mire, qué niña educada, qué niña modesta, qué pudor. Y hoy, por desgracia, nuestras jóvenes, por ignorancia, yo pienso, espero que sea más polinacia que malicia, se visten de la manera más escandalosa. Es grave esto. Una mujer que se debe vestirse correctamente, cubrir su pecho, sus espaldas, sus hombros, y cuando está sentada, está en las rodillas cubiertas. Nada de esos pantalones apretados, de esas licras, de estas cosas sensuales. Uno no debe ser ecuación de escándalo para la gente de ocasión. Mire, tiene un muy bello pelo, hermoso, lo corta, para no ser causa de tentación para nadie. Rechaza una brillante alianza de un joven rico, a pesar de las muchas incidencias, de su propia familia. De niña la colocan, le colocan un día una corona de rosas, y ella se clava una espina a la frente, con tal fuerza que resulta difícil sacárselo. Admiran el cutis de su rostro, y procuran desfigurárselo con pimienta. Elogian sus manos y sus uñas, y una lima se encarga de dejarlos inútiles por un mes. Realmente está buscando lo divino. Y llegó. Finalmente se hace terciaria dominica. Su modelo era santa, otra dominica terciaria, santa Catarina de Sena, que también murió joven, que hizo maravillas para la iglesia. Llevó el papa de Avignon de Francia a Roma otra vez. Entonces su modelo, esta santa Catarina, Rosa se propuso estudiar su vida, y a imitarla en todo. Extirpó enérgicamente de su alma, el cáncer espiritual. Extirpó enérgicamente de su alma, la vanidad, el orgullo, y el deseo de parecer. El que extirpa el orgullo, vanidad, y el deseo de parecer, y bien neutraliza el demonio. El demonio es muy débil. Santa Teresa la Grande se quejaba de los que tienen miedo al demonio. El demonio no puede nada. ¿De dónde viene el poder del demonio? Del pecado, de nuestro consentimiento. Es como un perro atado, no puede nada. Puede ladrar, pero no puede nada. Por eso no hacele caso. Y buena noticia para los que no saben, ser tentado no es pecado. Concentir es pecado, jugar con el tenso de pecado, buscar el tenso de pecado, exponerse es pecado, pero puede ladrar, que ladre, hacer el contrario, insumiarlo mucho. Entonces, extirpó enérgicamente, y bien lo que da entrada el demonio en su alma, la vanidad, el orgullo, el deseo de parecer. Y claro, si usted expulsa la vanidad, orgullo, deseo de parecer, se hace humilde. Esa es la humildad, el contrario de estas cosas. Se dedicó a practicar largas horas del día y de la noche en sus meditaciones, sus penitencias, en sus muchas oraciones. Se dice que al apetito viene comiendo, ¿no? Cuando más uno reza, más tiene ganas de rezar. Cuando uno va a la capilla o a la iglesia, empieza a rezar, y otras ideas vienen, incluso muy bonitas. Como decía el padre Rodríguez, el que escribió virtudes cristianas, decía, cuando usted en la iglesia, en la meditación, el diablo se da pensamientos muy bonitos para que no no esté en el tema que estás meditando, y pero después, cuando usted sale, te olvidas de todo, porque no quiere que te aproveches. Es un bandido, no hacele caso. Largas horas de trabajo tenía en el día, y largas también durante la noche, haciendo costuras para ayudar a los gastos de la familia, y ayudar a los pobres, ella siendo pobre. Entonces, aunque uno sea pobre, puede ayudar a los pobres. Pero padre, yo no tengo ni un centavo, y bien reza un rosario por los pobres pecadores. Muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellos. El hacer caridad no es solamente dar dinero. Hay 14 semanas de hacer caridad. Dar un buen consejo, rezar por la gente, hacer penitencias por la concesión de los pecadores, es en grande caridad. Pero, el diablo suscita persecuciones que Dios permite para humillar a él y para santificar más a su sierva. Durante 15 años sufrió grandes persecuciones por parte de sus familiares y del demonio. Si murió a los 31, entonces 15 años, empezaron a los 16 años. Durante 15 años sufrió grandes persecuciones por parte de sus familiares del demonio. El demonio la atacaba de muy diversas maneras con las tentaciones impuras, la que la hacían más sufrir, ellos siendo tan pura y tan santa. Entonces, no hacerle caso. Y pido a todos aquí presentes o ausentes, mire, si alguien les manda por su celular tonterías, cabe al diablo bloquear a esas personas mugrosas, impuras, perdidas, sin sufrir de Satanás. Juan Bosco dice, toda persona que te da malos consejos y cosas de impura, viene el mismo de Satanás, ni saludarlo. No son amigos, aunque sean primos, hermanos, familiares que van al diablo. Defenderse. Hoy el diablo ya no tiene necesidad de actuar sobre nuestra imaginación, mediante los aparatos ya tiene todo a su servicio. Entonces, el demonio la atacaba con tentaciones de impureza, lo que la hacía sufrir realmente, porque ella quería unirse a Dios totalmente y era pura, de hecho. Y también buena noticia, aunque uno sienta tentaciones, si no hace caso, no solamente no se mancha, sino se purifica más, ofreciéndose al Señor. Entonces, no hace caso. Les llegaban épocas de terribles sequedades espirituales, de las cuales todo lo que fuera oración, meditación, en penitencia, le producía asco y horror. Ella que rezaba tanto, en la sequedad, tenía asco y horror a la oración. Sin embargo, la hacía. La hacía. Entonces, cuando uno no tiene ninguna gana de hacer lo que tiene que hacer, y al hacerlo, el bien gana, se purifica más y hace más penitencia. Es una penitencia. Un día, dijo al Señor, Señor, ¿a dónde te vas cuando me dejas en estas terribles tempestades? Y oyó que Jesús le decía, yo no me he ido lejos, hija, hija, estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. Entonces, aunque uno sea tentado, siente las tentaciones, el bien, si no consiente, Dios enza su corazón. No sale. Solo el pecado mortal hace sacar Dios al decir la caridad y la gracia. Entonces, aquí nuestro Señor dijo, bien, mientras estás tentadas, yo estoy a tu lado dirigiendo la barquilla de tu alma para que no sucumbiera la tempestad. Entonces, no dejar la oración cuando uno está tentada. ¿Y para qué rezar? Si hace años estoy rezado, nada cambia. Bien, Señor, si no hubieras rezado, estabas en el fondo del abismo. Hubiera sido mucho peor. ¿Para qué ir a misa con el estado de convolgar si no avanzas? Si no hubiera ido a misa sin confesión y conmigo, hubiera retrocesido, caído en el abismo. Cuidado. Cuidado, el demonio es astuto, no discuto con ella. Nunca dejar la oración. Nunca. Aunque no tengan ninguna gana. Un Padre nuestro, un Ave María, un Misericordios Rosario hecho sin ninguna ganas, es mucho, vale mucho más que diez rosarios hecho con mucha consolación. Es sensible. Nunca deja la oración. Nunca. Dios nunca abandona. Aunque uno no lo sienta. Cuidado. Nuestra fe católica no es el sentimanismo protestante o carismático hijo protestante. Nuestra fe está en la mente. Aunque no sienta nada. Usted reza, usted sigue por Santa, otra vez, Santa Teresita, el niño Jesús. Al final de su vida estaba subiendo dos mil kilómetros por hora en la santidad, lo que llaman noche del espíritu, purificación total, absoluta. Y viene a decir, yo solamente sé que Dios existe, pero no siento nada. Yo creo. Entonces, aunque no sienten nada, ejitos, no dejen su oración, sus penitencias. Hubo otro problemita, hubo otro problemita. gentes familiares se burlaban de su modo de ser y le decían que estaba equivocada, que era una loquita, que era una tontita. Eso también era medio de ganar méritos y sacrificios. También la Santa Inquisición intervino diciendo esta ¿qué está haciendo? ¿media bruja o qué? ¿Cuántas humillaciones? ¿Cuántos problemas? Pero gracias a Dios no fue encarcelada, pero no encontró nada, la Inquisición no encontró nada de sospechoso en sus visiones ni en su conducta. Entonces, la dejó en paz. Hubo un prodigio en su vida, más bien varios, tengo uno aquí. Las flores de un jardín se inclinaban a su paso saludándola. Hasta la naturaleza respetaba. Esto es acerca de sus oraciones y persecuciones. Dijamos unas palabras acerca de sus penitencias. Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias que no pueden ser imitadas. Pueden ser admiradas, pero no imitadas. Su amor por Cristo sufriente la impulsó a infligirse las más duras mortificaciones. Lo primero que se propuso a mortificar fue su orgullo y su amor propio, su deseo de aparecer y de ser admirada y esto le dio la humildad. Una segunda penitencia de Santa Rosa de Lima fue la de los alimentos. Su ayuno fue casi continuo. Su ayuno fue casi continuo. De hecho, mientras menos uno come, menos se necesita comer. Como Santo puede dejar su estómago y el cabello tan chiquito que una vez el obispo lo obligó a comer y tuvo que sacarlo porque no aguantaba. Su abstinencia de carne era perpetua. Comía lo mínimo necesario para no desfallecer debilidad. Aún en los días de mayores calores no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase aunque a veces la sed la atormentaba. La ofrecía toda por comercio de los paganos todavía que eran muchos en esas tierras. Le bastaba mirar al crucifijo y recordar la sed de Jesús en la cruz para tener valor y seguir aguantando su sed por amor de Dios conversión a los pecadores. Alguna vez que le empezaron a llegar deseos de cambiar sus tablas por un colchón dormaba sobre tablas y no sobre el colchón y una almohada miró al crucifijo y le pareció que Jesús le decía mi cruz era mucho más cruel que todo esto y desde ese día nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo dormía sobre el duro un día echó en un pozo la llave del cinturón de hierro que llevaba sobre la piel confiaba que a nadie iría a sacarla y así sería libre para sufrir más a su antojo penitencia de sus cilicios sus dolores sus dolores distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias les respondía si ustedes supieran la hermosura que es un alma sin pecado estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios repito esto hermanos muy importante si ustedes supieran la hermosura divina de hecho porque la gracia diviniza si ustedes supieran la hermosura que es un alma sin pecado estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios y precisamente porque hoy nuestra fe es tan pequeña y tan corta nuestra caridad tan chiquita también nuestra esperanza tan frágil que que no nos damos cuenta de la gravedad del pecado y de la importancia de la gracia y por eso dejamos a los pobres pecadores en su mugre al borde infierno que los hermanos es un dogma de fe divina y católica que toda persona que en ese momento es un pecado mortal está como suspende al borde infierno el pecado mortal es el infierno en potencia es decir en cualquier momento uno puede caer en el infierno es el problema y porque los santos de todos los siglos de hecho porque los santos de todos los siglos y los católicos conscientes de esto hicieron y hacían y todavía gracias a Dios en los lugares hacen tantos esfuerzos para ayudar a la alma a salvarse y porque ir al infierno es la desgracia suprema e ir al cielo es la gloria eterna una santa dijo si usted si usted hubiera visto un alma en estado de gracia se ponía de rodillas para adorarla ¿por qué? porque es divinizada y San Antonio María Claret en su libro de los ejercicios dice si usted ve un alma en pecado mortal bien te daría paro cardíaco igual que ver un demonio es el problema entonces si usted supiera la hermosura la belleza divina que tiene un alma sin pecado que es un pecado un alma sin pecado estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios y hoy a lo tonto ¿qué está pasando? a lo tonto nuestras naciones antes cristianas apóstolas hoy están entregadas a cualquier ideólogo con cabeza vacía y norte de primera les enseña educación sexual desde la primaria para que aprendan a pecar cualquier medio chiflado que hace sus películas desgraciadas satánicas que impulsan el pecado los mismos pecados y bien penetran todas las casas porque todos tienen su televisor y ahora los más grandes posibles y ahora con el celular no hay ningún control ningún control cualquier pobre tipo puede caer aunque sin quererla un diablo de mal amigo le envía y mira y se paraliza y se deja pescar y ¿qué hacemos nosotros? incluso en el matrimonio apenas una mujer tiene dos o tres hijos padre, madre, abuelos enfermanos basta, basta opérate cástrate espere, espere cuídate ¿de qué? impulsar el pecado es una desgracia estamos en un mundo de locos queridos hermanos y este es de origen protestante claro el protestantismo también es fruto de la tibieza católica tenemos que reconocerlo nunca jamás Lutero podía hacer lo que hizo si los católicos en el tiempo de Lutero y antes fueron fervorosos y como debe ser como Dios manda y si hoy nosotros no mejoramos y bien las generaciones siguientes serán peor que las maestras y Dios nos pidiera cuenta de lo que hemos dejado como herencia si ustedes supieran la hermosura que es un alma sin pecado estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio o hacer cualquier gasto con tal de mantener el alma en gracia de Dios y hoy estamos perdidos incluso los que tratamos de ser todavía más o menos como Dios manda nuestra mirada es muy corta nuestra visión es muy muy corta no medimos el peligro todos esos millones 20, 30, 45% de católicos por ejemplo aquí en Guatemala que se hicieron protestantes están en peligro de perdición eterna perdieron la fe y al perder la fe todo está perdido cuidado es un error total esas sectas en los últimos meses de su vida Santa Rosa exclamaba nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto tanto como lo que yo estoy sufriendo pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo repito lo que dijo el Papa probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus sacrificios porque hermanos si el sacrificio el sufrimiento el dolor si tiene valor si tiene valor entonces tratemos de mirar el crucifijo nuestra religión cristiana es la de la cruz no la del hedonismo del búsqueda del placer en todos los momentos cuidado hijitos un día dije una muchacha hija vístete mejor porque estás tan disapada ay padre hace calor el purgatorio es más calor infierno todavía más porque es eterno así así hoy la gente la gente no sabe yo estoy seguro que muchos hacen esas cosas por no saber por ignorancia nuestro señor nos salvó con la cruz con los sufrimientos con las penas con los dolores y nosotros queremos ir por avión al cielo con aire acondicionado es una locura incluso en los conventos cambiaron todo todas las reformas que hicieron después con el Vaticano II en los conventos en la iglesia ¿qué son? ir hacia abajo no hacia arriba una verdadera reforma es mayor amor de Dios mayor espíritu cristiano de abnegación sacrificio seguir la cruz no todo hacia abajo y por eso andamos como andamos hoy miles de muchachas que tenían que estar en los conventos de religiosas y de jóvenes de monjes religiosos sardotes están perdidos ya cambiaron 10 veces de esposo o de esposa desgraciados ese es el problema por ignorancia la vocación religiosa que los hermanos es muy importante San Bernardo dice quieres ir al cielo más fácilmente hagas ser religioso él tenía más de 900 religiosos San Bernardo hizo unos 300 conventos ¿sí? hoy hoy hasta una persona que que piensa la vida religiosa la tachan de loca no es inteligente ¿por qué? porque el religioso la religiosa tiene mucho más facilidad de salvarse que el que está en el mundo y es verdad tiene todos los medios de su aplicación y esta niña aunque terciaria y bien se santificó llegó al cubre de la santidad y fue la misionera por excelencia de la América hispano-católica ¿no? los últimos años Santa Rosa vivía continuamente en un ambiente de oración mística ya llegó tanto que ya estaba en el cielo con la mente casi ya más en el cielo que en la tierra y en recompensa de todas estas oraciones sufrimientos y bien tuvo apariciones de Cristo la Virgen de su ángel la guarda o no buscamos esto si Dios lo da gracias pero esto no es lo de ni menos ¿no? y los hermanos como conclusión digamos su oración sus sacrificios y penitencias conseguían numerosas conversiones de pecadores de paganos que también conseguían fervor en muchos sacerdotes religiosos profetizó la fecha de su muerte se fue a la patria celestial teniendo 31 años Santa Rosa de Lima patrona de América hispana ruega por nosotros que los hermanos todos estos santos quisieron tanto para evangelizar estos pueblos y bien nos piden hagan algo por amor a Dios no se cruzan los brazos sean misioneros sean generosos con sus oraciones con sus sacrificios con sus ejemplos con sus palabras con la propaganda de la fe yo no sé por qué en el hospital todos los católicos van a tener una biblia protestante falsificada en la mano y no tienen un libro católico un católico algo católico yo no sé por qué tantas familias católicas van a perder la fe ¿por qué? porque los los de enfrente trabajan y nosotros nos cruzamos de brazos en tiempos de guerra dicen los sabios de todo hombre soldado estamos en guerra guerra espiritual tenemos que mejorar nuestra propia vida y tratar de ayudar a los demás y nunca hacer caso a estos pobres engañados materialistas que no tienen temor del pecado nunca hacer caso a estas se pueden cumplir con esos deber que Santa Rosa nos ayude a mantener la fe en toda Hispanoamérica Amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén